Hola que tal, soy Hugo Ramírez y vamos a aprender en este pequeño tutorial a realizar un elemento decorativo a través del comando REV o REVOLVE en inglés Bueno, vamos a seleccionar nuestra de trabajo, vamos a hacer una botella pero como una botella es un elemento vertical es importante que no lo trabajemos sobre el plano top vamos a irnos a frontal y seleccionamos una vista en frontal perfecto, bueno, ya en esta ocasión tenemos instalada nuestra imagen, insertada, ya la escalamos y vamos a comenzar a trabajar una polilínea sobre ella dando el contorno de la botella bueno, para no hacer más largo este video, en este caso ya lo tenemos dibujado aquí y a través del comando VONDARI vamos a bondarizar el área de nuestro dibujo ya lo seleccionamos en fin, ya lo tenemos aquí ya lo tenemos por separado de la botella en que consiste el comando REVOLVE en comando REVOLVE nos da la oportunidad de convertir algo que es un dibujo en 2D en un plano en tercera dimensión a partir de un eje y con ciertos grados bueno vamos a teclear REV REVOLVE seleccionamos nuestra polilínea le damos ENTER si se dieron cuenta es la mitad de la botella y tiene el espacio de la boquilla y el grosor del vidrio bueno pues aquí tenemos seleccionamos el eje sobre el cual va a dar y nos pide que indiquemos el ángulo de revoluciones vamos a teclear 360 para que cierre perfectamente le damos ENTER si se dieron cuenta bueno, este es nuestro resultado una botella como la que tenemos aquí dibujada y bueno pues así lo tenemos en una vista realista si queremos darle materiales que es lo que podemos hacer vamos a ocupar un comando nuevo para darle el color del vidrio que es MATERIAL BROSWARE y nos va a abrir una pequeña ventana en la parte de arriba tenemos los materiales que ya hemos escogido y en la parte de abajo nos da un catálogo en esta ocasión buscamos GLASS que son vidrios y nos da infinidad de colores vamos a subir este verde de aquí y para vaciarlo en nuestro elemento en 3D lo pasamos que es lo que nos dañar en nuestra opinión Gracias por ver el video.